Hola, en estos días se acerca la Navidad, esa época que no solo es una estación, sino es un sentimiento que quisiera aprovechar para felicitar a todos y a todas las personas del mundo, pero sobre todo del municipio, de los municipios de alrededor, deseando que estos días sean días de paz, como se dice, y que disfruten, esperamos. Esta situación que tenemos con el COVID, pues vaya permitiendo, porque siempre la idea es que en Navidad podamos hacer lo que es más importante para nosotros, que es el mejor regalo que puede existir debajo del árbol, que es tener a la familia y a los tuyos alrededor y compartir un buen rato. Por lo tanto, Feliz Navidad para todos. Está buscando a Jesús, nacido en pesebre del mundo, la luz.